Hola a todos, ¿qué tal? En este día les voy a enseñar cómo reiniciar la luz de mantenimiento requerido de un 2014 Scion TC. Ok, entonces es bastante sencillo de hacer, les voy a explicar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dar la inición al vehículo sin arrancar, solamente posición donde la llave. Con este botón que se encuentra en la parte derecha que sirve para las opciones, lo vamos a presionar hasta encontrar el Trip A, ok? Que está siempre después de las millas, Trip A, ahí está Trip A, ok? Entonces lo que vamos a hacer es que ya seleccionado el Trip A, vamos a quitar la inición, vamos a quitar la inición, pero con el Trip A seleccionado, ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el botón sin soltar y vamos a dar nuevamente inición al vehículo y lo que va a suceder es que acá van a aparecer unos signos de menos, 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 como una barrita. O sea, cuando esos signos, cuando la luz parparelle de cero, ceros, ahí queda reiniciada. También se van a dar cuenta que la luz de mantenimiento requerido acá, esta de acá va a comenzar a parparear también. Va a comenzar a parparear. Entonces, cuando aquí tire los cero, ceros, ceros, todos cero, ceros, entonces ahí queda reiniciada. Pero acá, si pueden ver, el Trip está cero, cero, pero eso no tiene nada que ver, eso yo occidentalmente borré las millas del Trip, pero eso posiblemente las millas le van a quedar, las millas que hayan ustedes acá, eso de cero, cero aquí no tiene nada que ver, ok? Nada más van a ser los cero, ceros que aparecen acá cuando se reinicia. Pero acá siempre le van a quedar los números, ok? Entonces, ok, ya tenemos seleccionado el Trip ahí, como pueden ver, el Trip A, ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar la inición del vehículo. Ok, ahora presiona el botón, este botón que le dije, sin soltar, no lo vayan a soltar por nada del mundo. Lo mantienen presionado, ahora vuelven a dar inición al vehículo, posición 2 de la llave. Ok, yo estoy haciendo con una mano y me va a costar un poquito aquí. Vamos, 1, posición 2, ahí miren, los signos de menos y la luz de mantenimiento parpareando, ok? Ahí, sueltan, en ese momento sueltan el botón y automáticamente queda reiniciada la luz de mantenimiento requerida, ok? Como les dije, esté o no esté encendida, a la hora de cambiar el aceite hay que reiniciarla nuevamente. Porque si ustedes cambian el aceite y no la reinician, se le va a encender, ok? Espero que este video les sirva, no olviden suscribirse y hasta pronto, bendiciones. 2014, Sion TC. Bye. Gracias. 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 Gracias.